Sí, ok, bueno, pues nos encontramos con el señor Adolfo, nos regala su nombre completo, por favor. Sí, señor. ¿Cuál es su nombre? Adolfo Mendoza Olivas. Adolfo, Adolfo, sabemos que ha recorrido muchos kilómetros, que ha vivido experiencias fuertes, porque usted está buscando a su hermana, está aquí en el reloj público, platíquenos cómo ha sido esta odisea, este andar, desde Chapas. Mi andar de Chapas es muy duro, y para llegar todavía no puedo agarrar el tren, porque pasa muy rechazo, y luego el transporte no lo acabalo, como quieren que le haga. Ha sido muy difícil, ayer nos platicaba que pasó la noche en el pleno frío. Sí, sí. ¿Se ha acercado usted? Aquí lo más importante es que usted está buscando a su hermana, está en este viaje, lo único que quiere es encontrarla. Quiero nomás el número de ella para... ¿Nos puede dar el nombre de ella y dónde se ubica ella? Para las personas que nos siguen en Estados Unidos. Aquí está, María Gerardo, Bucamante, Winamaka, Nevada. Es donde se encuentra ella, y usted la está buscando. Sí. Que le regalen el número... No más el número de ella. Para poderle hablar. ¿Usted viene desde Chapas buscándola? Sí. ¿Con qué situaciones se ha enfrentado, además del frío aquí en el norte? Me han pasado muchas fronteras en Mexicali, y me pisaron, me pisotearon, nos corrieron a todos. Nos comenta que se ha tratado de acercar con gente aquí en Delicias y le han cerrado las puertas. Me han cerrado, me han pisoteado, me han dicho que no tienen... No te dije ahorita que les pedí un taquito y no me lo dieron. No se lo dieron. Entonces, ¿las autoridades que le han dicho también se acercó con Protección Civil? Ya fui allí, también, tampoco. ¿No le han apoyado? No, no te apoyaron. Entonces, para aquellas personas que quieran apoyarlo de corazón, ¿va a estar usted aquí un rato? Los que gusten apoyarme me... ¿Cuánto necesita para el pasaje? De aquí hasta Chapas necesito como 3.500 pesos. Son 3.500. Pero ya con que llegue a Torreón, ahí ya... ¿Ya usted le buscará allá en Torreón? Sí, no, y ahí me voy en el tren. Aquí no lo agarro porque pasa muy recio. Oye, pero es peligroso, ¿no? Sí. Además porque nos platicaba que trae una hernia. La hernia, ya te dije, ya te la enseñé. Sí, así es. Traigo una hernia. Oiga, entonces, ¿necesita 3.500 o mínimo 700 para llegar a Torreón? A Torreón con lo menos, con 700 pesos. Llego. Ándele, entonces, aquí va a estar entonces un buen rato para la gente que quiera apoyarlo. Aquí lo va a encontrar en el reloj público. Sí. Por si encuentran también el número de su hermana, que nos lo hagan llegar y nosotros se lo hacemos saber. Es lo que quiero nomás. ¿No ha ido usted al DIF, a otra instancia? No, ya fui a todos lados. ¿Fue al albergue? Fue al cobertor y no me dieron ni uno. ¿Fue al albergue de Fornalero? Al albergue de aquí de heladera. Está cerrado. ¿No le dieron la atención? No, no, nada, que el coronavirus. Valga, me le cerró las puertas. Le va a pegar, le va a pegar. Exacto, entonces, ¿qué le podemos decir a la gente, Adolfo? Lo vemos que se siente impotente, triste. Ahorita estaba llorando con nosotros de la impotencia. ¿Tú crees que no te aguites? ¿Te siente aguitado? ¿No has sufrido tú la aventura? Por supuesto que sí, señor. Por eso es que estamos aquí apoyándolo. Sabemos lo difícil que es aventurarnos. Que Dios los bendiga a aquellos que le cerraron las puertas y a aquellos que quieran apoyarlo. ¿Usted aquí va a estar? No, yo no le deseo nada mal a nadie. Si Diosito nos puso en el camino, nos lo puso a todos. Como un venga, venga. Así es, señor Adolfo. Pues nosotros con toda la intención de apoyarlo ya lo hemos hecho de distintas maneras. Ahora, si la ciudadanía que nos está escuchando está viendo al señor Adolfo en sus emociones, como ustedes lo pueden apreciar, vengan, apóyenlo. Desde un peso lo que necesiten, ¿verdad, señor? Aquí va a estar usted recibiéndolos. Yo no tengo precio para nada. Así es, el agradecimiento sobre todo. Y pues bueno, amigos lectores, yo creo que ese es el momento. Delicia siempre se ha caracterizado por el apoyo que le damos a nuestros semejantes, al prójimo. Y yo creo que hoy podemos hacer una contribución desde un peso hasta lo que usted desee. Ya personas lo han apoyado ahí con una cantidad para completar su pasaje y ayudarlo a llegar precisamente a buscar a su hermana que ha emprendido esta odisea, este duro viaje y se ha topado con las inclemencias del clima.